Feliz 24, feliz puesta en práctica del capítulo general 24. El capítulo general 24 de las hijas de María Auxiliadora, finalizado el 24 de octubre de 2021, ha elegido como Madre General a Sorquiara Cazuela y un nuevo consejo. El Espíritu Santo se ha hecho presente y nos deja ahora una tarea para los siguientes próximos seis años. Con María ser presencia que genera vida en la realidad cotidiana, aquí y ahora. Tres son las opciones o elecciones significativas de este capítulo. Primera opción, estar en formación continua. Segunda opción, caminar en sinodalidad. Tercero, actuar en red en la óptica de la ecología integral. El hilo conductor es la cualidad de la presencia, es decir, nuestro estar como personas y como comunidades en el corazón de la contemporaneidad. Por esto, estamos llamados, llamadas, a vivir la vida como vocación y a redescubrir el carisma salesiano en todo su dinamismo apostólico misionero. María, que camina en esta casa y en todas las casas del Instituto, nos ayudará a no olvidar la gracia de los orígenes, la humildad y la pequeñez de los inicios que han hecho y hacen transparente la acción de Dios en la vida y en el mensaje de tantas hermanas nuestras. Feliz 24. Feliz puesta en práctica del capítulo general 24.